Vengo a participar en el concurso de la pesca, que va a estar muy bueno, es lastima que no hay muchos pescados, pero ojalá que hayan más suerte, gracias por ustedes también, las cámaras donde llega esta. Quería saludarlos a los muchachos de Canal 10 de Entre Ríos, aunque no conozco para allá, pero algún día será que voy a conocer. Muchas gracias por Jorge Rojas también, que es un gran esfuerzo para hacer este festival, ojalá que no va a ser ni primera ni última, y un cordial saludo a los muchachos de Canal 10 de Entre Ríos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.